Hola, bienvenidos. La Biblioteca del Congreso Nacional, en su constante preocupación por informar, por generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast Radar BCN Constituyente. En esta oportunidad, nuestro primer programa, coincidimos con la instalación de la Convención Constitucional hace algunos días y por eso queremos conversar sobre la importancia de las reglas de funcionamiento de la Convención Constitucional. Bueno, hemos sido testigos de la instalación de la Convención y sabemos que debe contar con un método de trabajo que garantice que todos y todas los participantes, los convencionales y todo el país, además, que observa con atención, deben llevar a cabo un trabajo eficiente, ojalá representativo, pluralista, que sea oportuno, además, porque hay un plazo determinado para poder trabajar. Mirando las experiencias de fuera, algunos países han tenido algunas semanas para llevar a cabo esto o también algunos meses, incluso, por lo tanto, no es menor, es muy relevante la manera en que nuestra Convención Constitucional asumirá este primer desafío. Hay que tener presente las múltiples dimensiones que el trabajo constituyente implica. Días de funcionamiento, medidas sanitarias, recordemos que estamos en pandemia. Los constituyentes de regiones deben trasladarse, deben permanecer. ¿Cómo usar la palabra? ¿Cómo funcionan los comités? ¿Cuáles son? ¿Cuántos? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué pasa con los nudos de desacuerdo? ¿Hay temas administrativos, de recursos, financieros, etcétera? Es muy relevante. Entonces, para poder conversar sobre este tema, contamos en este programa con la participación de dos investigadores invitados de la sección Estudios del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca, quienes han elaborado un estudio titulado Análisis comparado de las propuestas de reglamento para la Convención Constitucional. Principios, dimensiones y temas que analiza todas las propuestas o la mayoría o las más importantes propuestas de reglamento que han surgido en las últimas semanas y meses provenientes de diferentes institutos de estudio, universidades, think tanks del país, etcétera. Es un trabajo muy interesante, muy importante y por lo tanto hemos querido invitarlos y agradecerles desde ya su participación. Damos la bienvenida a este primer programa a Mariano Ferrero, abogado, doctor en ciencia política y a Víctor Soto, abogado también y estudiante de magíster en filosofía. Ambos son autores de este documento y con quienes conversaremos en esta oportunidad. Quisiera solamente partir señalando que en una revisión sobre la constitución actual, su artículo 133 consigna que en su primera sesión la Convención deberá elegir un presidente y un vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y también deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. No hay más detalle, no hay mayor descripción respecto del reglamento de funcionamiento. En ese sentido, y con esto quiero partir la conversación, resulta muy ilustrativa la afirmación del vicepresidente de la mesa, Jaime Baza, quien señaló que los constituyentes no tenemos competencias y sin embargo tenemos todas las competencias al mismo tiempo. Esto lo hizo una vez que se habían instalado en la mesa junto con la presidenta Aloncón. Resulta muy significativo este momento cero en que se encuentra la Convención al momento de constituirse. Me gustaría partir, Mariano, a efectos de ordenar el trabajo de la Convención, ¿cuáles son los principales aspectos que deberían considerarse en este reglamento? ¿Qué tipos de comisiones o comités tendrían que jugar un rol en esto? Adelante Mariano, por favor. Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias David por la presentación y por la pregunta. Creo que efectivamente lo primero hay que decir es que efectivamente las reglas de funcionamiento de la Convención, el reglamento, es un factor muy relevante para llevar a buen puerto el trabajo, pero al mismo tiempo es un medio para un fin que tiene esta Convención, que es elaborar una nueva constitución. Y por tanto, si bien hay que tratar de darle celeridad y plazos acotados a la elaboración, también, como ha dicho el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es altamente recomendable que su elaboración sea un proceso cuidadoso y que en ese sentido considere el tiempo necesario para lograr un buen resultado. Entonces hay que mantener ese equilibrio. De hecho, ya se está avanzando y este momento cero que tú describías a cuenta de las palabras del vicepresidente Basa, nosotros lo identificamos en nuestro estudio como un punto ciego de las normas habilitadoras, de las normas establecidas por la propia constitución actual, en el sentido de que no hay previstas ningún tipo de reglas, más allá de las que tú mencionaste, para que la Convención comenzara a funcionar. Y en ese sentido, y se ha visto en estos primeros días, se ha tenido que recurrir a un proceso incremental, gradual, de aprendizaje colectivo, de elaboración de ciertas normas mínimas. El día de ayer, en la segunda sesión de la Convención, ya se establecieron algunas normas muy básicas para tomar la palabra y para votar, pero es un proceso en desarrollo. En todo caso, el proceso de instalación, el periodo de instalación, implica semanas, algunas semanas, algunos meses, y requiere también contar con una mesa directiva que pueda llevar este trabajo adelante y también que los convencionales se puedan distribuir en algunas comisiones de tipo transversal, como las que se han creado y tal vez otras en materia de participación y en algunas otras materias que sean relevantes para elaborar el reglamento, las primeras medidas administrativas para empezar a funcionar. Luego hay que organizar la propia convención y eso implica esta mesa directiva que ya se ha puesto en marcha, hay que consolidarla en el reglamento, y también estas comisiones transversales, que pueden ser las mismas u otras que las que se creen en este periodo de instalación, que tienen que ver con la armonización de los textos constitucionales, que tienen que ver con ética y probidad, que ya se ha creado alguna, en materia de reglamento, como se ha creado, en materia de participación, algunas otras, que en las distintas propuestas que evaluamos estaban previstas. Y, por último, comisiones temáticas que aborden los contenidos de la nueva constitución, el trabajo de elaboración de propuestas de normas constitucionales que tienen que ser luego consideradas, deliberadas y aprobadas por el pleno. Y eso, en las distintas propuestas hay dos fórmulas, una establecer de manera como números clausus, es decir, como un número cerrado en el propio reglamento, un número y las materias de estas comisiones temáticas, y otra establecer la necesidad de creación y que esto tenga una cierta adaptabilidad a partir de las necesidades que vaya teniendo el trabajo y que el propio pleno o la comisión de reglamento puedan ir proponiendo generación de comisiones temáticas. Y, por último, la organización interna de los y las convencionales, muchas veces las propuestas imaginaban fórmulas tipo bancadas o comités en la misma lógica de los parlamentos, del propio Congreso Nacional y otros parlamentos del mundo, y de otras asambleas constituyentes en el mundo. Sin embargo, dadas las características, la diversidad de procedencia, el gran número de independientes, la representación de pueblos originarios, etcétera, no está claro si estos comités van a constituirse de manera tan rígida y van a ser la columna vertebral de organización interna, o va a haber formas más maleables y por temáticas, de manera más flexible, y entonces habrá que ver cómo eso se recoge en el reglamento. Muchas gracias, Mariano. Víctor, ¿te gustaría acotar algo respecto a esto? Bueno, gracias David. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería acotar de lo que dijo Mariano, que muy correctamente dijo que estábamos en un punto ciego, es que precisamente aquí se ha denotado el momento o el instante de la decisión y del poder, y eso es muy interesante, como un poder empieza a configurarse. Y obviamente no es algo fácil, sino que se va a tener que ir poniendo de acuerdo, no es algo que surja de manera autoritaria ni vertical, sino que es algo que los mismos convencionales van a tener que construir. Y lo otro que quería acotar es respecto de los tipos de comisiones, para que los auditores y auditoras lo tengan bastante claro, que hay comités que van a ser transversales, es decir, que van a trabajar, se podría decir, en las cosas que son necesarias para que opere, para que sea operativa esta convención, y otras que van a ser las comisiones temáticas que sí ya se van a dedicar al tema de contenido, que es lo que la gente obviamente está esperando para la producción de las normas constitucionales. Entonces se da esta cosa bien interesante. Y lo otro, respecto a las bancadas, que bueno, también aquí van a tener que lidiar con el tema de que hay muchos independientes. Entonces, ¿se van a querer configurar en una fórmula parecida a las bancadas políticas? Eso también está por verse en el trajo de la convención. Estamos conversando con Víctor Soto, abogado, también estudiante de posgrado en filosofía, es investigador del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Gracias, Víctor. Me gustaría seguir contigo en el siguiente tema, que tiene que ver con el procedimiento para abordar los temas, para discutirlos en las comisiones, para votarlos en el Pleno. A raíz del documento en que ustedes trabajaron, ¿cómo se abordan las propuestas que ustedes revisaron esta particular forma y metodología de trabajo? Bueno, lo primero que hay que notar es que aquí, en el procedimiento, está el núcleo esencial de lo que tiene que regular el reglamento. Así que esto es algo muy relevante. Ahí hay cuestiones que hoy en día tienen que ver con cómo se va a ir organizando el trabajo, cómo se va a ir otorgando el uso de la palabra, cuáles van a ser los quórums de votaciones, etc. Hay un quórum, va a partir con el quórum. Hay un quórum que está establecido y que probablemente ya la mayoría de ustedes conoce, que es el quórum de dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales. Pero no se dice nada respecto del quórum para otras cuestiones. Y hasta ahora lo hemos visto en la convención, las cuestiones que ya se han aprobado han sido por mayoría absoluta. Mayoría absoluta significa la mayoría de los miembros en ejercicio. Se diferencia de la mayoría simple, que es la mayoría de los miembros de la organización presentes en la discusión. También aclarando estos conceptos que a veces pueden ser confusos para el público. Y como esto está abierto, el reglamento va a tener mucho que decir respecto de qué elementos o qué cuestiones van a ser por mayoría absoluta, qué cuestiones van a ser por mayoría simple, y qué cuestiones van a ser por un quórum más alto. Como les digo, los dos tercios solamente se aplican para las normas constitucionales y para la votación del reglamento de votación. O sea, para poder definir este reglamento de votación. Eso es un tema. Y el segundo tema es ya la estructuración del procedimiento. Como bien dijo Mariano, hay la idea de hacer comisiones temáticas. Es decir, parecido a cómo funciona el Parlamento. Mucha gente se sorprende cuando empieza a estudiar los temas parlamentarios que no todo el trabajo se hace en sala, sino que el trabajo se va repartiendo entre la sala y las comisiones. Bueno, lo mismo va a tener que ocurrir por un tema de eficiencia, de efectividad y de rapidez también en la misma convención. Entonces, aquellos convencionales que sean más especialistas o que estén más interesados en el tema, por ejemplo, agua o economía o constitucional, van a tener que, o sea, normas institucionales van a tener que separarse en distintas comisiones dependiendo de su interés. Entonces, eso va a ir acelerando también el trabajo. Esto también implica que probablemente va a haber un trabajo en comisión y un trabajo en el pleno. Es decir, va a haber primero una revisión de las propuestas de normas en la comisión y posteriormente en el pleno. Ahora, en cuanto a esta misma relación entre comisiones y pleno, ha habido, en general, dos polos de propuestas entre las que revisamos. Por un lado, están aquellas que señalan que debería ser un procedimiento circular. Es decir, ir de comisión a pleno, de pleno a comisión, comisión a pleno, hasta que haya humo blanco, hasta que surja la norma. Y otras que plantean procedimientos lineales, donde si la norma no tiene desacuerdos sustantivos, la norma pasa de, es más simple esta estructura, pasa directamente de la comisión al pleno y si se vota una vez, estamos listos. Obviamente, todas las propuestas plantean cierta devuelta, cierto momento en que se tendrá que revisar la norma y todo eso, pero sí hay propuestas que son más lineales, como digo, y otras que tienden a lo circular. Unas que plantean un procedimiento más largo, más extenso, y otras que plantean un procedimiento más breve. No sé si Mariano quiere acotar algo. Sí, Mariano, adelante. Sí, en la misma línea que estás explicando, Víctor, efectivamente, estas propuestas que van de lo lineal a lo circular, los dos polos, hay algunas intermedias. Y a mí particularmente me gustaría resaltar una que encuentro que puede ser bastante útil, que es la que plantea la Sociedad de Derecho Parlamentario en su propuesta, en la cual se plantea un primer trabajo en comisión respecto a una idea preliminar, o una primera propuesta general de norma constitucional en alguna materia, que va al pleno, el pleno la aprueba, vuelve a la comisión, la comisión la trabaja en detalle, con mayor precisión, más en particular, y vuelve nuevamente al pleno para su aprobación definitiva. Eso está pensado en una lógica exclusivamente comisión pleno, pero me parece interesante porque, dado ese mayor tiempo, pero al mismo tiempo, no una recursividad de sucesivos, vueltas, sino en estos dos momentos, permite, me parece, por lo que hemos visto en el estudio, incorporar de mejor forma los aportes de los mecanismos de participación ciudadana que se puedan generar, permitiendo que ambos momentos dejen un tercer momento, digamos, comisión pleno, mecanismo de participación ciudadana, aportes, nuevamente comisión pleno, participación ciudadana y vuelta tal vez al pleno, y habría que estudiarlo. No está planteado esta dimensión participación ciudadana tan fuerte en la propuesta de sociedad de desarrollo de derecho parlamentario, pero las características procedimentales permitirían hacer esta incorporación. Lo otro, solo por mencionar, el quórum de dos tercios de aprobación está pensado para la aprobación de las normas, entonces está por ver si las comisiones también van a tener el mismo quórum o si van a tener un quórum distinto. Estamos conversando con Mariano Ferrero, del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Gracias Mariano. Precisamente quisiera seguir contigo el tema que tiene que ver ya dentro de las propuestas que analizaron en el estudio que estamos comentando, cómo se resuelve respecto del modo de desbloquear la deliberación cuando los acuerdos, cuando la negociación se traba. ¿Cómo se resuelve eso? Y en ese sentido me gustaría que comentaras qué injerencia tiene la Corte Suprema en todo esto, en destrabar los momentos en los cuales está bloqueado el proceso. Sí, en este aspecto, bueno, tenemos que decir en primer lugar que los problemas, los desacuerdos que se pueden plantear pueden ser de orden procedimental, de orden formal o de orden sustantivo, ya de contenidos y de bloqueo de la negociación porque no se encuentra algún tipo de consenso más amplio sobre la redacción de alguna norma o sobre la forma de abordar el tema. En lo procedimental, en las normas habilitadoras de la Constitución, en el artículo 136, está previsto específicamente que respecto a las infracciones de la regla de procedimiento que establece la propia Constitución, que son las que tú mencionaste al inicio, como también respecto a aquellas normas reglamentarias acordadas por la Convención, es decir, el reglamento, una vez que esté vigente, sobre eso se puede recurrir a un proceso de reclamación ante una sala de la Corte Suprema. En las distintas propuestas se establecen, incluso se plantean posibilidades de algún mecanismo de reclamación previa e interno dentro del propio foro de la Convención de manera de poder resolver o destrabar ahí antes de eventualmente recurrir a la Corte Suprema. Pero tiene que ver con lo procedimental. Explícitamente la Constitución dice que los temas de fondo, los que tienen que ver con la conformación de la nueva Constitución, no pueden ser objeto de esta reclamación. Y son temas políticos que surgen y en la experiencia comparada han surgido en las distintas asambleas constituyentes, momentos de entrabamiento de la discusión, en alguna materia al menos, y efectivamente o hay o se tienen que generar algunos mecanismos. En las distintas propuestas se plantean al menos dos tipos de soluciones. Lo más habitual y en la cual prácticamente hay consenso en la gran parte de las propuestas, es la generación bien de alguna comisión especial de carácter transversal específica para abordar ese desacuerdo, para negociar y conversar de manera más detallada las posibilidades de resolución. Y por otro lado recurrir a las propias instancias ya orgánicas más estables, un rol de la mesa directiva, tal vez un rol de la comisión transversal de armonización, tal vez la propia comisión temática puede ser la instancia, pero estas comisiones especiales serían la fórmula más habitual que se plantea como eventualmente utilizable. Y otra fórmula que es más polémica y que no todas las propuestas recogen, algunas incluso rechazan y otras plantean como importante, es la posibilidad de ciertos plebiscitos intermedios de tipo dirimente respecto a alguna materia en la cual hay un disenso importante, de manera que se consulta a la ciudadanía en torno a esas materias. Esta, como digo, es menos generalizado, pero también se mencionan algunas propuestas y se ha utilizado en algunos casos en la experiencia comparada. Gracias, gracias Mariano. Víctor, ¿te gustaría puntualizar algo? Sí, gracias. Bueno, claro, lo que plantea Mariano es muy importante respecto de la existencia de estos comités de armonización, que yo creo que es uno de los acuerdos transversales en las propuestas que vimos. La idea de que tiene que haber un comité o algún órgano político que sea capaz de ir aglutinando las propuestas y generando la coherencia, la redacción de las normas y todo eso. Por ejemplo, hay una propuesta, la propuesta de la Sociedad de Derecho Parlamentario, que le entrega esto a la Secretaría Técnica. Pero la Secretaría Técnica, en este caso, también estaría conformada políticamente, es decir, con participación de los convencionales. Entonces, se podría decir que hay un acuerdo transversal entre las propuestas de que tiene que existir este tipo de instancias. Entonces, eso es muy importante para que la gente lo sepa, que esto es probablemente hacer uno de los acuerdos de la convención. Lo otro que quería plantear es un debate que ha surgido, aparte de todos los debates anteriores que ya vimos, sobre la necesidad de aprobar o no un texto final. Y eso fue relativamente polémico al principio del debate constituyente, antes de la instalación de la convención. Porque algunas propuestas plantean que sería necesario, para generar esta armonización de las normas, que haya una votación final de todo el texto. Sin embargo, hay que señalar que la mayoría de las propuestas indican que sería preferible ahí no generar esta instancia, que sería una repetición del debate, y podría otorgar poder de veto a algunos sectores, y que supongan algunas de las normas aprobadas. Pero sí se podría plantear quizás una aprobación individual de las normas. Es decir, norma por norma, ir haciendo una aprobación final de la redacción, no del contenido, sino que de la redacción de la norma. Eso es lo que quería acotar. Gracias. Gracias, Víctor. Precisamente, el tema de la participación resulta muy importante. Cómo el ciudadano se siente convocado, vinculado a opinar, a participar, a ser parte del proceso de la convención constitucional. Víctor, tú mismo, por ejemplo, ¿cómo se trabaja este tema? Dentro del estudio que ustedes realizaron, ¿hay una participación dirigida, autogenerada, incidente, consultiva? Son algunos conceptos que me quedaron al revisar el documento, y me gustaría si pudiera profundizar Víctor en eso. Bueno, sí, el tema de la participación es clave. Nosotros lo consideramos esto dentro de un acápite que titulamos vinculación ciudadana, porque también se vincula con la probidad y con la transparencia, que son temas que a la ciudadanía le importan mucho, sobre todo a la luz de las dificultades y de los problemas que han surgido en las instituciones políticas en los últimos años. Entonces, el tema de la participación está en todas las propuestas. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay algunos acuerdos transversales, como la idea de replicar las audiencias que se hacen en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, invitando a grupos interesados o expertos a exponer sus puntos de vista en las comisiones. Eso todos lo recogen. Todos recogen también la necesidad de que exista participación consultiva también, que la gente pueda mandar sus propuestas y sugerencias a la convención. Todos se preocupan mucho de la difusión, de que esto tenga que estar televisado preferiblemente o a través de plataformas online, de streaming, etc. Pero hay ciertos desacuerdos o ciertas diferencias entre las propuestas. Así, nosotros identificamos dos ejes, se podría decir, para clasificar las propuestas en torno a la participación. Por un lado, estaría el eje de participación de arriba hacia abajo, o dirigida, y de abajo hacia arriba. Estos no son conceptos así tan pulcros, sino que simplemente los elaboramos para aclarar y para simplificar el documento, para que se pueda leer de manera esquemática. Entonces, de arriba hacia abajo es cuando la convención básicamente cita y llama a la gente a hacer sus propuestas en un entorno controlado, dirigido, por lo tanto, por la convención. Y de abajo hacia arriba es cuando la convención simplemente recoge procesos de participación autónomos de la ciudadanía. En ese contexto, hay propuestas, por ejemplo, que señalan que podría haber una iniciativa popular de propuestas constitucionales, donde las personas puedan hacer, al igual que en la iniciativa popular de ley, sus propias propuestas de qué es lo que quieren tener la Constitución. Por supuesto, sujeto a cierta cantidad de fines. Y por otra parte, también ustedes deben recordar los cabildos autoconvocados, que aparecieron también espontáneamente y dieron paso al proceso constituyente durante los días de la revuelta social. Y eso también se ha propuesto que se pueda recoger por parte de los convencionales. Entonces, eso sería de abajo hacia arriba, distinto a la participación de arriba hacia abajo. Y el otro eje que dijimos era el eje de participación consultiva, o meramente consultiva, versus participación incidente. Y hay que aclarar que participación incidente no significa tampoco vinculante, como muchas personas a veces confunden. Participación incidente tiene que ver con que la ciudadanía pueda participar, enviar sus propuestas, y que las propuestas sean recogidas por la convención para discutirlas y votar a partir de lo que ahí se plantea. Es decir, no significa necesariamente que la convención acoja necesariamente estas propuestas, pero sí que de no acogerlas, o de no aceptarlas, por lo menos de un fundamento. Y eso sea parte de la discusión del órgano convencional. No sé si Mariano quiere acotar algo ahí. Sí, Mariano, adelante. Puedo puntualizar terminando el tema. Bueno, yo sé que estamos un poco en la hora, pero este tema es tan importante que posiblemente requiera incluso alguna otra conversación específica. Por lo mismo también es importante que en todas las propuestas tiene una orgánica pensada específicamente para que la convención incluya una orgánica transversal de los propios convencionales que se dedique a conducir, también impulsar y acoger el proceso de participación. Y también, incluso en la Secretaría Técnica, algunas propuestas plantean, como la de Rumbo Colectivo, plantea que haya una Secretaría de Participación Ciudadana. Eso es un elemento. Otro elemento es que también se piensa con una clave, con un criterio de descentralización. Y el tema de las audiencias públicas que mencionaba Víctor, o incluso el rol de los propios constituyentes en sus distritos, rindiendo cuentas y generando instancias deliberativas comunales o territoriales, también es un tema que está en varias propuestas instaladas. Y por último, respecto a la posibilidad de instancias autoorganizadas, por ejemplo, mencionar específicamente que se hace referencia en algunas propuestas a la posibilidad de cabildos comunales para niños, niñas y adolescentes, que no están incorporados en la participación electoral, pero que tuvieron un rol destacadísimo en el inicio del proceso constituyente, en el marco del estallido, la revuelta social, y efectivamente poder darles voz y poder incorporar sus puntos de vista, está pensado también como un elemento de ampliar la participación y la inclusividad del proceso constituyente. Lo dejo por el minuto acá, pero creo que tal vez da para bastante más todo el tema de participación y transparencia y podemos seguirlo conversando. Sí, efectivamente. Yo creo que vamos a dedicar un programa específico a este tú mismo porque es el más relevante de los que hemos conversado en esta oportunidad. Da para muchísimo y los contenidos de los programas y de las propuestas de los distintos institutos, etcétera, se alargan sobre esta temática. Es relevante. Yo creo que estamos terminando este programa sobre reglamento. Claramente vamos a dedicar un programa específico a la participación porque muchísimo lo que ha quedado pendiente. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados, a Mariano Ferrero y a Víctor Soto, investigadores del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional por esta conversación. Me gustaría señalar que este podcast Radar BCN Constituyente estará disponible en las redes sociales de la Biblioteca del Congreso Nacional a las cuales invito a acercarse para que conozcan muchos otros contenidos tan relevantes, tan importantes como este que hemos tratado en el día de hoy. Así que, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Mariano. y nos vamos a encontrar conversando sobre estos temas en otra oportunidad en Radar BCN. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.